En la sala del MUAC, donde se exhibe la muestra Manuel Felguérez Trayectorias, las figuras geométricas adoptan formas novedosas, haciendo curvas, cuadraturas o caprichosamente retorcidas. Algunas cuelgan del techo, las hay monumentales y también pequeñas y coloridas. Los cuadros abstractos ocupan un lugar especial, como remembranza a los orígenes en la carrera de Felguérez. En piezas de los años 60, que es donde está experimentando con chatarra, con materiales de desecho, donde está rompiendo también estos linderos entre las disciplinas, trabajando con Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, en cuestiones de escenografía para teatro. Una segunda etapa, donde él está trabajando con la computadora, él es realmente un pionero en este trabajo con las máquinas inteligentes. Él logra alimentar a la máquina con el estilo que él tiene, usando estas formas geométricas y también estas proporciones, y logra hacer un sinfín de obras a través de la computadora. Podemos saber también en las obras recientes, que si bien son obras muy pictóricas, porque hay muchos drippings, hay muchos chorreados, hay mucho color, la estructura de la pieza es una geometría. Como parte de la celebración por sus 90 años de vida y 70 de carrera, el MOAC restauró algunas piezas emblemáticas. Además, el artista donó a la colección del museo algunas esculturas y un archivo que consta de fotografías, documentos, correspondencia y postales. Tenemos nuevamente el mural de hierro de desarrollo de estabilidad, pero tenemos una nueva pieza que va a estar en el espejo de agua, que fue hecha hace casi 56 años, el Muro de las Formas Mecánicas. Hace bastante tiempo que inventé que yo iba a cumplir años cada 10 años, pero que cada cumpleaños lo iba a festejar haciendo una exposición importante. Entonces empecé Museo de Arte Moderno, Museo de Arte Moderno, luego me dieron Bellas Artes entero, luego el Museo Tamayo, y luego del Museo Tamayo otra vez Bellas Artes, y entonces ahora el MOAC siempre va. Entonces es un reto de Guinness. Alrededor de 100 obras integran esta exposición que podrá visitarse hasta el 10 de mayo. Para TVUNAM, Nadia Rodríguez.